A continuación voy a usar las operaciones que indiqué también en la presentación de powerpoint para calcular cada una de las componentes del producto vectorial. Si yo designo el producto vectorial por la letra C que va a ser otro vector, el vector C va a tener tres componentes. Va a ser un C en X multiplicado por el vector unitario I más un C en Y multiplicado por el vector unitario J más C en Z multiplicado por el vector unitario K. Calculemos entonces las tres componentes del producto vectorial. Voy a calcular primero la componente C en X. Entonces C en X para calcularla lo que hago es lo siguiente. Tapo ya sea física o imaginariamente la columna en X y luego hago lo siguiente. Multiplico, vamos a taparla acá, multiplico dos por cuatro y se lo resto a cero por dos. Entonces lo primero que hago es la multiplicación de izquierda a derecha y luego resto la multiplicación de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces veamos. C en X va a ser dos por cuatro menos cero por dos. Estoy siendo explícita al poner este cero para que se pueda llevar la cuenta de exactamente qué estoy haciendo. Muy bien, entonces nos queda dos por cuatro ocho. Cero por dos es cero. Nos va a quedar que C en X es ocho. Es decir, que voy a tener ocho I para la componente en X del vector C. Veamos la componente en Y del vector C. Esta componente tiene una peculiaridad. Lleva un signo negativo al inicio. Voy a poner un signo negativo acá. Puede deducirse de dónde sale esto, pero no viene el caso. Y voy a poner acá un paréntesis. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Tapo la componente en Y y luego escribo menos tres por cuatro menos cero por menos tres. Entonces voy a poner acá menos tres por cuatro menos cero por menos tres. Muy bien. Puse los paréntesis para ser clara con respecto a los signos de cada multiplicación. Veamos acá. Voy a tener menos menos tres por cuatro son menos doce. Y por supuesto cero por menos tres es cero. De forma tal que la componente en Y del vector C es más doce. Porque menos por menos da más. Finalmente voy a calcular la componente en Z del vector C. Voy a dibujar aquí una línea vertical punteada para separar por regiones. Y luego voy a poner C en Z. Como se podrán imaginar, voy a tapar la columna en Z. Voy a hacer menos tres por dos menos dos por menos tres. Entonces voy a poner acá menos tres por dos que es esta multiplicación. Y ahora resto dos por menos tres. Muy bien. Haciendo la operatoria aritmética acá, voy a tener que C en Z menos tres por dos vale menos seis. Y dos por menos tres por menos seis. Pero resulta que tengo este signo menos acá. Menos por menos da más. Es decir, que C en Z va a ser menos seis más seis, cero. No tengo componente de Z para el vector C. Ahora bien, entonces puedo escribir al vector Z con sus respectivas componentes de la siguiente manera. Esto va a ser el vector C que va a tener en esta nomenclatura 8 en X, 12 en Y y 0 en Z. Noten ustedes que entonces el vector C que está dibujado en morado acá, tiene justamente, claro que no estamos a escala, 8 en X, 12 en Y y como está sobre el plano XY positivos, entonces no tengo componente vertical que es el cero que aparece. Supongamos que ahora deseamos calcular cuánto mide el vector C. Es decir, deseamos calcular su magnitud. Lo que hacemos es usar la expresión magnitud de C. Se escribe así. Igual a raíz cuadrada de la componente en X de C al cuadrado más componente de C en Y al cuadrado más componente de Z de C al cuadrado. Veamos, tenemos que el vector C tiene tres componentes 8 en X, 12 en Y, 0 en Z y entonces su magnitud va a ser la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 12 al cuadrado y por supuesto 0 al cuadrado va a ser 0 y nos va a quedar aquí que esto es la raíz cuadrada de 64 más 144. Si nosotros hacemos esta suma queda que esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4 son 8 4 más 6 son 10 llevo 1 y este 1 que está acá sumado con el 1 que llevaba son 2 voy a tener que es la raíz cuadrada de 208. Ahora, noten ustedes que la raíz cuadrada del cuadrado va a tener las mismas unidades que el vector C es decir, si el vector C fuera newtons una fuerza cada una de estas componentes son fuerzas están en newtons aquí tendría newtons al cuadrado y al sacar la raíz cuadrada de newtons al cuadrado me daría las mismas unidades acá. Si ahora yo quisiera calcular el ángulo entre los vectores A y B podría usar la definición de producto cruz entre dos vectores como lo vimos en la presentación de PowerPoint. La magnitud del producto cruz del vector A con el vector B va a ser exactamente igual a la magnitud del vector C que ya calculamos y eso puedo describirlo como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo más pequeño entre A y B. La magnitud de C ya la calculamos es raíz de 208 y esto es igual a la magnitud de A que es la raíz cuadrada de la componente de A en X al cuadrado que sería menos 3 al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado 2 al cuadrado y recordamos que A no tiene componente en Z es muy importante que tengan cuidado cuando hacen esta operación en la calculadora porque si no colocan el paréntesis para elevar al cuadrado el menos 3 hay calculadoras que les van a poner menos 9 y entonces les sale mala operación entonces aquí vamos a tener que la magnitud de A va a ser la raíz de menos 3 al cuadrado más 4 esto es raíz de 13 sigamos entonces ahora con el cálculo de la magnitud del vector B la componente en X del vector B es menos 3 la elevamos al cuadrado la sumamos a la componente del vector B en Y al cuadrado y le sumamos el cuadrado de la componente del vector B en Z menos 3 al cuadrado son 9 2 al cuadrado son 4 vamos con 13 y 16 son 29 entonces aquí me queda raíz de 29 y por supuesto tenemos que aquí va el ángulo el seno del ángulo entre los vectores A y B entonces tenemos una ecuación sencilla de despejar porque podemos dividir el 208 entre esta multiplicación y vamos a tener que la raíz de 208 dividida la raíz de 13 por la raíz de 29 va a ser igual a seno del ángulo lo único que nos corresponde hacer ahora es sacar el inverso de la función seno del ángulo de forma tal que el ángulo va a ser seno inverso arc seno de la fracción que ya vimos raíz de 208 partido raíz de 13 por raíz de 29 de 208 Gracias.